Por invitación del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional, el gobernador Omar Fayad asistió a su reunión plenaria en el marco del próximo inicio de la 65ª Legislatura del Congreso Local. Ahí, el titular del Ejecutivo se dijo convencido de que los próximos diputados de todas las fuerzas políticas continuarán trabajando por el desarrollo de la entidad y el bienestar de las familias de todas las regiones. Confió en que el trabajo e iniciativas que surjan de la bancada priista sean proactivos y en beneficio de todas y todos los hidalguenses, principalmente de quienes más lo necesitan. Expresó su disposición para trabajar coordinadamente y asistir a reuniones plenarias de los demás grupos parlamentarios que integran la 65ª Legislatura.